Bueno y ahora nos toca hablar sobre una noticia que trae sorpresas, sorpresas positivas y para otros negativas. Y es que se dio a conocer la lista de las categorías deportivas que estarán participando en los Juegos Olímpicos 2024 que se van a celebrar en París. Y bueno, la sorpresa es que se excluyó al béisbol de estos Juegos Olímpicos a celebrarse allí. Qué bella la Torre Eiffel, mucho arte en la ciudad de París y tanto es el arte que una de las categorías que estaría reemplazando, que va a reemplazar dentro de estos Juegos Olímpicos es la inclusión por primera vez del Breakdance, una competencia de baile que se incluye dentro de las Olimpiadas, de esta competencia de Juegos Olímpicos y entonces desertan de participar con equipos que representen a sus naciones en el béisbol en conjunto, en el deporte en conjunto que es el béisbol. De esa manera, pues es la lista que se ha mostrado ante los medios de comunicación, ante el Comité Olímpico Internacional y les quiero recordar algo. Desde el año 2014, el país que tiene la sede de los Juegos Olímpicos tiene la potestad de elegir cinco categorías que van a ser incluidas a su criterio. Entonces, les pongo un ejemplo. Para Tokio 2020 se estará jugando béisbol en esos Juegos Olímpicos porque Tokio decidió incluir el béisbol y el softball, pero para París ellos no consideran que este sea un deporte de sus Juegos Olímpicos. No ponen el béisbol, no ponen el softball, tampoco el carácter. Salimos a las calles a preguntarle al pueblo dominicano qué opina de esta decisión para estos Juegos Olímpicos y vamos a ver las respuestas. Piedad a la luna, porque el béisbol no se va, nadie va a aceptar eso. El béisbol es el número uno y nadie va a querer que vengan con otra clase de deporte que la gente desconocan. Para mí eso no es algo que está correcto. Yo creo que eso es, usted me excusa, es un bandidaje, porque un deporte como el béisbol, algo que es en el mundo, van a poner una competencia de baile por encima del béisbol. Yo no creo que eso sea posible. No, que dejen el béisbol. Eso es lo que estamos esperando, lo mejor que hay. No, no, no creo, porque el béisbol es rey en todos los países casi, en todos los países del mundo. Entonces no puede eliminar una cosa para descartar el béisbol. O sea que eso es ilógico. Bueno, patrón, eso no puede ser así, no, porque es que imagínense el béisbol, ya que no pueden quitar. Yo diría que es un error. Ya la gente está impuesto al béisbol, como el béisbol existió todo el tiempo, yo creo que no hay lícito de que poner el club de baile. Nosotros, lo fuerte de nosotros es el béisbol, es decir, que tiene que hacerlo. Y si nos lo aceptan, entonces nosotros vamos y competimos con quien tenga, o sea que acaso no tienen miedo. Tiene que ser, porque acaso no tienen miedo. Por eso quizá lo quitaron. Escuchamos la opinión del pueblo dominicano. En general no están de acuerdo con que no haya béisbol en los Juegos Olímpicos. Pero les digo, el béisbol se incluyó por primera vez en el 1992. Ahí estamos viendo lo que significaría el breakdown. Se incluyó... Para los que no saben, esto es lo que se estaría incluyendo en los Juegos Olímpicos 2024. El béisbol no estaba desde el año 2008 y fue incluido para los Juegos Olímpicos 2020. Habrá una ausencia en 2024 y se prepararán para participar en los Juegos Olímpicos del 2028, que eso serán en Los Ángeles. Ahí sí se espera que el perfil sea de béisbol para esos Juegos Olímpicos. Pero mientras tanto, estamos viendo imágenes, pero yo quiero... Hay un precedente con esto, Marían. No se están inventando esto del breakdance. Primero en los Juegos Olímpicos, porque se implementó en los Juegos Olímpicos, pero de la juventud, que se realizaron en el 2018 en Buenos Aires, Argentina. Y los dejo con un poquito de lo que se vivió. Esa es la competencia, como se haría en los Juegos Olímpicos. ¡Oh! ¡Gay! ¡Bienvenida interpretación! ¡Gay! 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 ¡Suscríbete al canal!